Hola amigos, espero que estés pasando un gran día. Yo soy Farah Jadren de su canal King5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos cinco cosas a saber esta semana 27 de octubre. La huelga de los trabajadores de máquinas de Boeing continúa. Los trabajadores rechazaron la oferta en una votación el miércoles pasado por el 64%. Esa oferta incluyó un aumento salarial de 35% durante cuatro años y un bono, pero la oferta no incluyó pensiones para los trabajadores. El presidente de la Unión, IAMDistrict 751, John Holden, dijo, no logramos suficientemente alcanzar las demandas de nuestros miembros. 33,000 trabajadores de máquinas siguen en huelga. La huelga empezó a la medianoche el pasado 13 de septiembre. Hay menos de 10 días hasta el día de las elecciones. Si necesitas registrarte o quieres ayuda en otro idioma, muchos recursos están disponibles. Lorena Robinson de las elecciones del Condado de King está aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme y dar la oportunidad de hablar de esta importante información para nuestros votantes. Muchas gracias por tu tiempo. Lorena, ¿cuáles son los plazos de votación que debemos saber? Bueno, hay plazos de votación que están por llegar. Uno de ellos es el plazo para registrarse para votar en línea, y que es este lunes 28 de octubre. Así que si alguien quiere registrarse para votar en línea, lo puede hacer este fin de semana, a más tardar la medianoche de el lunes, en votewa.gov. Y también quisiera recordarles que a partir de octubre 29, pueden registrarse para votar, si así lo desean, pero tienen que hacerlo en persona en uno de nuestros centros de votación. Vamos a tener abierto en Renton esta semana el centro de votación, y de ahí vamos a abrir en seis ubicaciones en todo el Condado de King, que van a estar abiertos en el noviembre 2, 4 y el 5, que van a estar abiertos para inscribirse para votar o actualizar su información. Y de ahí, algo muy, muy importante, que el día de la elección es el martes 5 de noviembre, que es el último día para inscribirse para votar y para devolver la boleta. Y como ya estamos cada vez más cerca de las elecciones, es muy importante que devuelvan su boleta y que puedan hacerlo también en una de nuestras urnas electorales oficiales. Les cuento que tenemos 84 por todo el Condado, así que de seguro hay una muy cerca de nuestros votantes. Y eso sí, les recuerdo, tienen que devolver la boleta a más tardar el día de la elección, a las 8 de la noche en punto, tienen que dejarlo antes de eso. De otra manera, es importante que lo devuelvan lo más pronto posible. ¿Qué tipo de apoyo están disponibles para la gente que habla en diferentes idiomas y cómo obtener recursos en otro idioma? Pues nosotros en el Departamento de Elecciones del Condado de King, lo que ofrecemos es la boleta, el folieto electoral, también toda la correspondencia, la información y educación para votantes, así como los mensajes que tenemos para informar a nuestros votantes, y servicio al cliente, todo en español, chino, coreano, ruso, somali y también vietnamita. ¿Y cómo pueden obtener todos estos materiales en estos idiomas? Es muy sencillo. Si se van a registrar para votar, lo pueden hacer escogiendo el formulario en ese idioma que desean recibir todas las boletas. Escogen ese idioma con ese formulario llena y ya están listos para inscribirse para votar y también para recibir todos los materiales en ese idioma. O si ya están inscritos y dicen, bueno, yo estoy inscrito, pero también quiero recibir mis materiales en uno de estos idiomas, pues sencillamente nos llaman a nuestros números telefónicos o también pueden escribirnos un correo electrónico o simplemente llenar un formulario muy sencillo en nuestra página web. También quiero mencionar que en el Departamento de Elecciones nos sentimos muy, muy orgullosos de que ofrecemos este servicio completamente en nuestros idiomas y que los miembros de mi equipo de lo que es acceso al idioma y trabajo comunitario, no solo hablamos el idioma, también conocemos, tenemos la experiencia de ser parte de nuestras comunidades y tenemos esas experiencias, esas dudas, esas inquietudes y es por eso que nosotros siempre queremos pasar la voz y dejar a todos con los de la ley. Existe esta oportunidad para los votantes que desean escoger uno de estos idiomas para votar y recordarles, y esto sí quiero recordarles, es que no importa qué idioma escojan dentro de los siete idiomas que escojan para votar, recuerden que su voto vale igual. Eso es muy importante que quiero recordarles. Muy bien. ¿Y hay más información en línea? Sí, exactamente. Tenemos más información en nuestra página web que es kingcounty.gov slash elections slash Spanish y si ellos quieren, si alguien quiere leerlo en español o en otros de los otros idiomas, tenemos también nuestras páginas web, están completamente en estos siete idiomas. O también si tienen más dudas, quieren llamarnos, tienen información, pues recuerden, pueden llamarnos al 206-296-8683 y con gusto nosotros les atendemos en su idioma. Muy bien. Lorena Robinson, gracias por tu tiempo y esta información tan importante. Muchísimas gracias. Y nuevamente quiero recordarles que en el condado de King pueden votar en siete idiomas y su voto y su voz cuenta igual para todos. En las últimas noticias del Distrito Escolar de Seattle, hay una nueva propuesta a cerrar cuatro escuelas para el próximo año escolar. El anuncio se hizo el jueves 24 de octubre. El superintendente Brent Jones está recomendado que el distrito cierre cuatro escuelas y la Junta de Educación tomara la decisión final. Las escuelas que recomienda para cerrar son escuelas primarias de North Beach, Sacagawea, Stevens y Sanisloe. Jones dijo que habrá reuniones para esas escuelas entre esta semana y el 23 de noviembre. Habrá una reunión de información de todo el distrito el jueves 14 de noviembre entre las seis y media y siete y media de la noche. Un evento gratuito de arte y bienestar mental Together We Grow o Junto Crecemos será en Evergreen State College en la ciudad de Tacoma. Es un evento que incluye talleres, música, en vivo, una proyección de cine, meditación y más. Una de las líderes de este evento está aquí, Nery Fateja. Bienvenida. Gracias por la invitación. Sí, es mi placer. ¿Cuál fue la inspiración para este evento? Melinda Rivein, ella es la pilar de la persona que está organizando este evento. Ella tiene una visión de querer agarrar toda la comunidad, no marginalizado, pero las personas que están, que tienen pocos ingresos, para que ellos puedan tener este evento gratuito para poder sacar su máximo potencial. Y son personas que sufren de más traumas y tienen menos oportunidades para poder salir y hacer actividades de crecimiento personal. Sí, es la verdad. Cuéntanos sobre las actividades y los invitados especiales. Entonces, va a haber diferentes invitados especiales. Va a haber música por un DJ, va a haber terapia de música, va a haber yoga, y es un evento completamente familiar. Sí, muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de este evento? El objetivo es para que toda la comunidad, especialmente los que viven en Tacoma, puedan venir a tener la oportunidad de tener un descanso o una paz mental de todo el estrés que ellos están viviendo de su día a día. Hay muchas veces de que, ¿sabes? Una persona puede tener la oportunidad de hacer una actividad de yoga, pero hay otras personas que no tienen esa oportunidad y realmente necesitan esa conexión con ellos mismos para poder hacer este tipo de actividad descomprimir. Entonces, ese es el objetivo. Ok, es súper. El evento es gratuito. ¿Es necesario registrarse? No es necesario registrarse. Solamente aparezcanse a las 4 de la tarde. Ok, muy bien. Nari, gracias por acompañarnos. Espero que el grupo tenga un evento que es muy especial. Gracias por la oportunidad. Esta semana, la celebración del Día de los Muertos empezará al primer día de noviembre. Hay muchos eventos y celebraciones por todo el Puget Sound. Organizaciones como el Centro Cultural Mexicano y el Centro de la Raza tendrán celebraciones especiales. También, el Festival de las Catrinas de Seattle empezará el día último de octubre. Tenemos la información en nuestro sitio web, www.kingfive.com.es www.kingfive.com.es Deberías echar un vistazo. Ahora, esto es tu pronóstico por meteoróloga Ashley Ruiz. Durante esta semana, hay posibilidades de lluvia y algunos días soleados. Tendremos temperaturas en los 50 y 40 grados. Queremos escuchar de la comunidad. Envíanos un correo electrónico a noticias a kingfive.com con eventos y historias en la comunidad. Para ver más noticias, ir al sitio web, kingfive.com.es Estas son cinco cosas a saber de King Five esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadrin. Espero que tengas una semana muy positiva. Gracias por ver el video.